Tito, buenas noches. ¿A punto de comenzar la asamblea de la cooperativa Creando Valores? Exactamente, claro. Es la primera asamblea ordinaria después de que ellos obtuvieron la matrícula allá por principios del año pasado. Así que muy contentos porque la verdad que se ha venido trabajando muy parejo, un ritmo que no ha parado, con logros que se van alcanzando mes a mes. Así que la verdad que es un orgullo tener una cooperativa de trabajo, de reciclado en nuestra ciudad. No solamente por la parte laboral, sino también por el bien que se le hace al ambiente. Sí, y que ha crecido de manera vertiginosa, Leonela. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, la verdad que sí. Aparte venimos trabajando re lindo y como siempre pedirle a la gente que se pare, que es un bien para todos, no solo para nosotros. ¿Qué temas se van a tratar en esta asamblea? Bueno, todo no sé muy bien del tema de ese, pero del balance de la cooperativa. Bien, 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 perfecto. ¿Hay barrios que no se paran todavía? ¿Hay personas que se resisten aún, Leonela? Sí, la verdad que sí. Y es mucha gente que no se para todavía. Bien, bueno. Habrá que insistir entonces, Flavia, ¿no? Y le consulto a Flavia porque todo esto empezó en la gestión anterior. Hola, buenas noches. Muy bien, re contenta. Es un día muy especial para todos. Súper contentos también que Ricardo nos acompañe. La verdad que es una alegría porque siempre nos dio una mano desde el primer momento y estamos muy agradecidos por eso. Y bueno, hoy celebrar la primera asamblea después de que en agosto del 2020, con toda la pandemia, hicimos el acta constitutiva. Después, en febrero del 2021, obtuvimos la matrícula. Y bueno, ahí empezó un poco a formalizarse esto que había nacido en el 2017. Claro que sí. Y con un ritmo vertiginoso, como decíamos recién, que ha crecido de manera increíble, ¿no? Sí, mucha organización, mucho trabajo, mucho empuje también desde la municipalidad, pero principalmente de los recicladores, de los que estuvieron, de los que están hoy. Actualmente, ocho personas que tienen un ingreso gracias a su trabajo. Y bueno, como decía Leonela, para eso es muy importante que la gente separe los residuos en casa y los saque el día que corresponde. Con eso ayudan un montón. Y es muy simple, realmente. Muy simple que hay que generar el hábito y hacerlo porque realmente vale la pena. ¿Quién es Ricardo Echemendi? Contame antes de presentarlo. Bueno, Ricardo es el presidente del Ipsimer, que es el Instituto de Cooperativas de la Provincia. Y bueno, él, como decía recién, desde el primer momento creyó en este proyecto y bueno, nos ayudó muchísimo y lo seguimos teniendo de nuestro lado para que la cooperativa siga creciendo. ¿Cuántas son, Ricardo, bienvenido, las cooperativas de este tipo en la provincia de Entre Ríos? Bueno, primero, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia. Agradecerle al intendente, a la viceintendente, a Carlos, a Leonel. Esto es posible porque hay decisión política, si no hay decisión política y es posible porque hay trabajadores que quieren, con la dignidad del trabajo, llevar el subsustento a la casa. Esta cooperativa, cuando ella caminaba pidiendo los cursos, me acuerdo, y que empezaron a trabajar, empezaron con base sólida y con dolores de parto, como tiene todo nacimiento. Y hoy, con orgullo y como funcionario provincial, que vengo a fiscalizar una asamblea, la primera asamblea ordinaria, que también, aparte del trabajo, tienen que tener los papeles en regla para poder gestionar recursos que existen para las cooperativas. Su pregunta es, en el 2005, cuando me tocó asumir en el gobierno del doctor Jorge Pedro Busti, no había una sola cooperativa en la provincia. Hoy tenemos 18 cooperativas. La semana que viene vamos a entregar la matrícula de Bobril, que también han luchado muchísimo, que están trabajando, que tienen la planta, que han tenido acompañamientos, ida y venida, pero hay un tema muy importante que es lo que tenemos que trabajar con la población. Si la población no clasifica en origen, no le dan residuo a los recicladores, le dan basura, y la basura no tiene valor. En cambio acá, tenemos que tener cultura para cuidar el medio ambiente. Nuestro problema, los argentinos, no termina cuando sacamos la bolsita a la calle. Tenemos que clasificar en origen primero, porque cuidamos el medio ambiente, segundo, porque tienen un trabajo digno las personas que trabajan en esto, y también decirle a la población que los recicladores no son parte del problema, son parte de la solución. Y esto es muy importante porque hemos hecho una conjunción de trabajo con las fundaciones Curbano, con el municipio, con los trabajadores, mejor dicho, con los socios, porque esto es una cooperativa de trabajo, no son trabajadores, son socios, son los trabajadores de esa cooperativa y los patrones de ello, independientemente que hay una conjunción política e institucional, que esto es muy bueno. Fíjense ustedes que Bobril hoy tiene una sentencia del Superior Gobierno del Tribunal de la Provincia, que tienen 18 meses para terminar de ordenar eso, que empezaron no clasificando en origen, que se terminan haciendo basurales a cielo abierto, y en la provincia eso hay una ley provincial. Tenemos que empezar a cumplir la ley, los municipios, y trabajar sobre este problema. Este problema no solamente es una fuente laboral, si lo trabajamos como corresponde, sino que no tiene techo. Hoy las chicas de Nueva Vida en Paraná me comunicaban que ya compraron la máquina para empezar a hacer los ladrillos de plástico, o los juegos para las escuelas de plástico, o los bancos, todas estas cosas para ir reciclando todo este circuito. Y anunciar que el día 5 de mayo vamos a estar de vuelta en Villaguay, después de esta maldita pandemia que tuvimos, que estuvimos hablando con ustedes de la problemática esta del barrijo así, y que el COVID existe, nos vamos a juntar nuevamente presencialmente las 18 cooperativas de recicladores de residuos, donde se van a mostrar avances y retrocesos, pero también una integración importante porque hoy los trabajadores del reciclado ya conocen cómo manejar una empresa, ya conocen cómo plantarse frente a un acopiador que antes les pagaba cualquier precio o a granel. Hoy conocen precios, hoy conocen esto, están haciendo estudios de costo, hoy con la contadora estábamos hablando que vamos a hacer una capacitación para el tema del monotributo, que el monotributo no es una ventaja para la figura jurídica, es una ventaja para el trabajador, que le da obra social y le da aporte jubilatorio. Todo esto es un combo, para eso tiene que haber trabajadores y personas que han decidido por el trabajo, no por el asistencialismo y decisiones políticas, por supuesto, de la autoridad elegida por el pueblo. Qué mal que hicimos las cosas durante tantos años, Ricardo, para llegar a esta situación que estamos atravesando con un planeta diezmado, con el medio ambiente completamente contaminado. Gracias a Dios existen decisiones como estas que permiten mejorar nuestra calidad de vida y generar empleo, que era impensable hasta hace unos 20 años atrás, que los residuos que generamos en gran volumen, todos, porque se genera una cantidad impresionante de residuos diariamente, genere una fuente de trabajo para ocho familias. Empleo y empleo formal, empleo y empleo formal. Y usted tocó un tema muy importante, nuestro papa tuvo que escribir una encíclica que se llama Laudato Si, el cuidado de la casa común. Todas las cosas las hemos hecho mal en este tema del cuidado del planeta y la seguimos en algunos aspectos haciendo mal. Lo que está pasando en Brasil con el tema de la Amazona, lo que nos está pasando en algunos temas con los incendios, tiene que ver con que el hombre también ha atacado a la naturaleza de todas las maneras. Y en este tema de los residuos es de suma importancia para que nuestras generaciones futuras tengan un planeta mejor. Yo recuerdo cuando, colega, ahora de la cooperativa de Ramírez, de Paraná, vinieron a visitarlos para darles una charla y explicarles cómo arrancar. No pasó demasiado tiempo y hoy la cooperativa Ramírez está en condiciones también de formar otras cooperativas de la provincia como en ese momento hicieron los integrantes de la cooperativa de Paraná. Sí, sí, por supuesto, vuelvo a repetir, tiene que haber personas que quieren la dignidad del trabajo y tiene que haber decisiones políticas, municipales, provinciales y nacionales. Porque esto solo... El hombre por naturaleza de la prehistoria siempre tuvo que asociarse para satisfacer necesidades. Después aparecen las políticas neoliberales o aparece la dictadura cívico-militaria eclesiástica que apuntan al individualismo y la competencia. Eso no va más. Y esto lo demostró la pandemia. Las empresas que se dedican a la maximización de las ganancias no pudieron resolver el problema. Y la economía que viene es esta, la que defiende el Papa, la del rostro humano, la de las personas. Que el eje central sea la persona, el trabajador. Nosotros no estamos en contra de las otras economías. Si viene un empresario a invertir y quiere ganar, es correcto. Lo que sí estamos en contra son de los explotadores, de los usureros, de los especuladores, de eso sí estamos en contra. O del acopiador que hace el negocio con el esfuerzo de los trabajadores, como el de los ladrilleros, el de los pescadores, de eso sí estamos en contra. Pero esta economía es una economía que compite con la de mercado y con la compañía estatal. En una economía globalizada. Para eso tenemos que seguir logrando estas cosas que están haciendo Ramírez, esta cooperativa que va a ser ejemplo. ¿Existe financiamiento, presupuesto para que más cooperativas de este tipo sean creadas en la provincia? Y yo no acasé a entrar y ya la contadora me empezó a pedir, así que sí existe, existe. Hay una ley nacional, es un chiste, por supuesto. Hay una ley... Con esfuerzo propio, por ejemplo, compraron una prensa sumamente importante para ellos. La conozco, Estado en la planta. ¿Les permite incluso mejorar el valor de venta de los productos? Hoy uno de los temas, después que traten el orden del día y todo, por decisión de nuestro gobernador, el contador Bordé y nuestra ministra, vamos a anunciar las líneas de financiamiento, porque al tener ya la primera asamblea ordinaria donde aprueban balance y todo, nos abre un montón de ventanillas. La más importante y la que podemos manejar con mucha tranquilidad, porque los fondos están, son la de la ley nacional 23.427, que todas las cooperativas del país aportan el 2%. Ese 2% de la utilidad, el INAE queda con el 50% para fiscalizar 24 provincias, para dar curso, para hacer lo que hacemos la provincia, para dar subsidio y préstamo. Y el otro 50% vuelve a las provincias a través de la coparticipación federal. Son fondos afectados. Las cooperativas pueden pedirlo a través de subsidios, que son montos mucho más menores, o préstamos. Estábamos hablando con Carlos hace un ratito que los préstamos que estamos firmando por decreto del gobernador son hasta 5 millones de pesos. Tasa pasiva, un año de gracia para pagar la primer cuota y con garantía prendaria e hipotecaria. En el caso de la cooperativa Ramírez, el predio es un comodato que lo tiene la cooperativa, o sea, ellos no van a poder hipotecar. Pero sí pueden prender, vamos a suponer, compran un utilitario y lo prendan a nombre del instituto hasta que paguen. Esos fondos son fondos afectados del cooperativismo, no son de renta general de los entorreanos. Esa es la ventanilla más importante. Las otras ventanillas son desarrollo económico del Ministerio de la Producción, la Ministra de Gobierno y Justicia está otorgando a las cooperativas por un decreto subsidios hasta 150 mil pesos. Bueno, eso lo vamos a trabajar técnicamente, ya nos pusimos de acuerdo con la contadora. Hay 7 u 8 ventanillas. La más importante es la que son fondos de las cooperativas. Por supuesto que yo no abro un cajón y digo qué linda que son las chicas de Ramírez, le damos la plata, hay que hacer un proyecto, pasa por la burocracia, pasa por los auditores y termina con un decreto del gobernador. Pero están saliendo y están los fondos. Bueno, son lindas, mejor. Al entender que siempre les toca lo más difícil porque... Hablaron todos. Claro, no queda mucho por agregar, Gustavo, pero una reflexión, un paso importante hoy para esta cooperativa que formalmente tiene su primera asamblea, ¿no? Sí, creo que el foco y lo más importante son los componentes de la cooperativa. Es el eje sobre el cual estamos trabajando todos y tratando de unar esfuerzo, como dijeron anteriormente, entre la provincia, la nación y el municipio para fortalecerlo. Lograr también que tengan su independencia porque en algún momento, si el Estado no está, va a estar muy bueno que la cooperativa pueda seguir funcionando. Mientras podamos ayudar está, pero por ahí la formación, la capacitación que ellos van teniendo, la experiencia, con visitas a muchos lugares de la provincia, hace que vayan adquiriendo un volumen de conocimiento que seguramente le va a dar la posibilidad después de trabajar sin la asistencia tan cercana del Estado. Y quizá el otro mensaje que ya por ahí se dijo es pedirle al Ramirense que fortalezcamos el tema de la separación. Cuando vamos habitualmente al predio del basural a cielo abierto, del ex basural, que lo tratamos de reconvertir, todavía vemos que falta mucho. O sea, destacar que hay mucha gente que se separa, y bien, pero falta más. A esos que todavía nos están separando, bueno, pedirle la voluntad y el esfuerzo para que nos hagamos responsables de la basura que vayamos generando. Como dijo anteriormente, no tenemos que llevarle basura al basural, sino que tenemos que ir material reciclado, o sea, material separado, para que se pueda trabajar. No nos olvidemos que ellos con sus manos tocan lo que nosotros tiramos en el tarro a la basura. O sea, pensemos si alguna vez a nosotros nos gustaría hurgar en la basura de otro para sacar algo que vale. Y seguramente no nos va a gustar, por eso es importante que cada uno de los ramirenses separe en origen y bien. Si no sabe, está en las puertas de la municipalidad, de la cooperativa, que le pueden informar perfectamente cómo se hace la separación, para que llegue el material en buenas condiciones. Así que me parece que el remarcar eso, y obviamente felicitarla a la cooperativa, no es fácil asociarse, no es fácil llevarse bien, hay diferencias, venimos de mundos distintos, cada uno de los componentes, y eso hay que unarlo y llevarlo a ser un proyecto común. Pero bueno, ahí estamos, creo que vamos muy bien, también celebrar hoy una asamblea es muy importante porque cuidar la formalidad también es un requisito esencial, y por ahí a las cooperativas de trabajo, por experiencias, digamos, cuesta. Pero bueno, esto es un paso importantísimo, tener asesores en la parte legal, en la parte contable también, porque eso ayuda a que vayan tomando más conocimiento y sean más autónomos. Así que, bueno, felicitarlo, agradecer la presencia acá del funcionario, creo que siempre estamos trabajando de forma conjunta, y eso también habla de un cambio de época donde más allá de las diferencias, los pensamientos diversos que podamos tener, hay que trabajar por el bien común, por el bien de la gente. Y en este caso de la cooperativa Creando Valores, que la verdad que ya es un orgullo para la ciudad de Ramírez. Claro, no sé si usted sabe, Ricardo finalizó un taller de confección de bolsas con materiales reciclables. La materia prima la aportaron ellos, los integrantes de la cooperativa, con elementos que nosotros descartamos, o sea que lentamente la basura deja de ser basura y empieza a transformarse en material útil que podemos reutilizar. Muy bueno, me llevo una muy buena noticia y que nazca de ellos es importantísimo, porque a veces los funcionarios pensamos que hacemos un proyecto, atrae un ecristorio, y no hablamos con los actores. Bueno, esto lo estamos caminando la provincia, es una instrucción que nos ha dado el gobernador desde el primer día, trabajar con el poder político de cada localidad, como bien decía el Intendente, independientemente de la ideología, acá es la economía social, donde el eje principal es la persona. Y que realmente nos llevemos esta noticia, que también la van a poder explicar en Villaguay, la van a mostrar como, capaz como un avance en un año, no todas las cooperativas han encontrado, esto es darle valor agregado al residuo también. Nosotros, por ejemplo, hoy tenemos un ejemplo en Santa Elena, que es Coperce, que hace bastantes años logró lo que se llama el lombro y compuesto, que no es un abono, es lombro y compuesto, es con la resaca de los campos que consiguen y todo, hacen la canchada, va la tierra, y después va la lombriz californiana que hace todo el trabajo. Ese lombro y compuesto, hoy Coperce tiene un problema muy lindo, que Dios quiera lo tengan todas las cooperativas, no tiene volumen de venta, están vendiendo en Santa Fe, en Córdoba, aprobado por el INTA, es un lombro y compuesto entrerriano, que hoy lo estamos tratando. Y esto que hoy me llevo de Ramirez, también es incorporarle valor agregado, una muy buena noticia. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Los pendientes de Mario, Flavia, hoy, de esta asamblea? Sí, bueno, por ahí los puntos que establece el estatuto, sobre todo, y lo más importante, es la consideración del balance, del informe del síndico, y hacer una especie de resumen, económico más que nada, de lo acontecido desde la creación en este año y monedas. Gracias. 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 Gracias.